La Municipalidad de Corredores está llevando a cabo proyectos para embellecer los espacios públicos. Uno de esos lugares es el Parque de Ciudad Neili, donde por artista se hizo varias estructuras y algunas de ellas ya fueron deterioradas. La obra fue creada por José Méndez y se trata de una mariposa de color celeste y que además va en armonía con el ambiente, que atrae la mirada de todos. Esta obra se colocó como parte del proyecto que está promoviendo la Alcaldía a través de la iniciativa Vida en la Ciudad, que busca llenar de arte los espacios públicos y embellecerlos. Sin embargo, esta estructura fue dañada. También se robaron las luces en varias ocasiones de la fuente y hasta la han quebrado, por lo que están trabajando en una cerca ornamental para evitar que la sigan dañando cuando ingresan a sacarse fotos a la misma. En cuanto al parque infantil, la estructura también está deteriorada, tanto así que ya ni hamacas tiene. Tras el daño que se le hizo, el alcalde Carlos Viales hizo un llamado a la población a cuidar esos espacios, donde llegan todos los días decenas de personas. Con gran tristeza pude observar los daños que han provocado en el parque central de Ciudad Neily. Una obra de arte, como era la mariposa, pues desgraciadamente fue dañada. Al igual que el parque de diversión, el play para los niños. Yo aprovecho el medio para hacerle un llamado a los vecinos y vecinas de este cantón, que recordemos que por encima de cualquier circunstancia, cualquier cosa que se haga en cualquier comunidad, son parte de lo que es nosotros. El jerarca municipal indicó que los vecinos tienen que cuidar ese tipo de trabajos, porque las obras que hace el ayuntamiento son para el mismo pueblo. Porque recordemos que nosotros conformamos un solo cantón, y que de nosotros depende, si queremos salir adelante como cantón, si queremos salir adelante como comunidad. Unámonos, cuidemos nuestras cosas, porque al final cualquier trabajo que haga la municipalidad, cualquier obra que haga la municipalidad, es parte y nos pertenece a cada uno de nosotros. Yo hago un llamado a todos los vecinos para que en adelante cuidemos nuestras obras, cuidemos los trabajos que se realizan, veamos bonito nuestro cantón, veamos bonita nuestra comunidad, porque nosotros somos corredores. El alcalde espera que la población sea más consciente y proteja los bienes del pueblo.